La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impone tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Julio Alfredo Rondón, supuesto cabecilla de una red de tráfico de armas. Por Rondón destituyeron a tres jueces acusados de haberle recibido un soborno para dejarlo en libertad. En su momento le daremos las informaciones del lugar y repercutiremos con relación a las imputaciones que no son reales. Este fue arrestado tras intentar introducir al país 60.000 balas y 15 armas de fuego por el puerto de Jaina Oriental.